Existe otro mundo. Universos misteriosos, habitados por criaturas extrañas. Y caballeros, más o menos legendarios. ¡Unos dragones sedientos de sangre atacaban por todas partes! ¡El caballero Lianchu estaba solo ante la horda de... ¿Y entonces? ¡Entonces un codazo a la derecha, un puñetazo a la izquierda y pim, pam, pum! ¡Perdón, señoras y señores! ¡Increíble! De todas formas, tío Arnold se alegrará de veros. Cada veinte estaciones, el dragón más aterrador despierta y abandona su guarida. ¡El Zampamundo! Bla, 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 bla. Acabad con él mientras aún duerme y en recompensa os cubriré de oro. ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Qué locura! ¿Nos quedaremos? ¿Por qué creen las historias de caballería? ¡Oh, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! Muy pronto conoceréis a los nuevos cazadores de dragones. Espero que nos crean. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!